La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de enmienda constitucional en el cual se propone la modificación de los artículos 160, 174, 230 y 233 de la Carta Magna. Oliver Rodríguez nos cuenta que con esto se eliminaría la elección presidencial consecutiva y se reduciría el periodo del mandatario nacional de 6 a 4 años. El instrumento fue presentado por el diputado por la mesa de la Unidad Democrática, Luis Emilio Rondón, quien alegó que la permanencia en el poder genera desviaciones que perjudican el desarrollo de un país. Estableciendo la posibilidad de que se reelijan en forma permanente esos altos funcionarios. ¿Y qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es una gran desviación en la aplicación de ese principio. Aquel que tiene el ejercicio del poder utiliza todo ese poder solo para su reelección. Por ahí gritaban ayer golpe parlamentario en Brasil, cuando es el ejercicio pleno de la Constitución de Brasil lo que se está aplicando. Pero no dicen golpe judicial en Venezuela cuando el TSJ quiere castrar a la Asamblea Nacional en todas sus iniciativas. Señores, esta enmienda va, el referendo revocatorio también va, van las dos cosas, porque estamos corrigiendo distorsiones constitucionales y el pueblo soberano es el que va a decidir si esto es constitucional o no. Es el pueblo y a ese órgano, a los órganos del poder público que se somete el mismo pueblo. Y el pueblo va a decidir si es correcta la enmienda, si es incorrecta la enmienda, la aprobará y la ratificará por el referendo popular. Mientras tanto, el llamado bloque de la patria salvó su voto ante lo que calificó como un adefesio de propuesta, pues los diputados consideran que con esto se busca desmantelar la Sala Constitucional del TSJ. Nicolás Maduro, ese es realmente el problema de ustedes, que lo van a tener ahí hasta el 2019, ese es el problema de ustedes. Y cuando, y cuando, para presentar, para presentar este proyecto de enmienda, que es un proyecto para enmendar la Constitución, quien lo hace, nombra 10 veces a Nicolás Maduro, esta es una enmienda obsesiva ya, esta es una obsesión. En una sola tarde presentan ustedes una ley de referéndum y presentan un proyecto de enmienda de la Constitución, todo dirigido a Nicolás Maduro. Tras esta primera aprobación, el proyecto fue remitido a la Comisión Permanente de Política Interior, instancia que se encargará no solo de la consulta pública, sino de la redacción final del informe que se someterá a segunda discusión. La mayoría opositora considera que la enmienda constitucional es la vía más expedita, ya que puede ser aprobada por mayoría simple de la Cámara y solo requiere posteriormente la mayoría de los votos en una consulta popular. Desde el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Bonaventura.